Bueno, y aquí estamos, segundo bloque en este SEM Express, estamos en vivo y ella nuevamente nos visita. Con poca memoria, Silvina. Ay, sí, memoria de termita, qué horror, no, igual yo me acuerdo de haber venido. Bienvenida, Silvina Moreno, nuevamente a la pantalla de SEM. Muchas gracias. Pero estuviste en diferentes segmentos acá, está bien, pero yo recuerdo la primera vez que llegaste y me contabas, ¿cómo se llamaba el primer álbum que presentaste acá? Mañana. Mañana, ¿qué fue el año pasado? Fue hace dos años ya. Hace dos años. Sí. Me habías contado que tenías ganas de quedarte acá en Argentina, que estuviste mucho tiempo viviendo afuera, trabajando y aprendiendo, ¿no? Exacto. Y que querías apostar a quedarte acá. Sí. Y hasta ahora va encaminado. ¿Y hasta ahora sigo acá? Yo me acuerdo que había vuelto y dije, bueno, por ahora, me preguntaban, ah, volviste a tu país y listo, ya estás acá. Y yo, bueno, por ahora. Pero no, ahora ya no digo eso, digo, sí, estoy en Argentina y vine a apostar a mi música acá, así que estoy contenta de haberlo hecho. Muy bien. Bueno, aquel disco ya quedó atrás, pero ¿en aquel momento ya se estaba gestando este o en cuánto se gestó este nuevo que se llama Real? Real, sí. Se empezó a gestar cuando yo ya estaba acá. Y fue una lección de temas que yo venía haciendo en vivo, que veía que en vivo tenían como una buena repercusión. Y iba a grabar cuatro temas y terminaron siendo quince. O sea que fue un proceso muy divertido. Nos juntamos con Nico Berrieri en producción, con Ayodo Totti y Pablo Ullot. Y un poco lo grabé en Estados Unidos también y ya tiene tres videos este disco. ¿Pero volviste a Estados Unidos a grabar esto? Yo siempre estoy yendo y volviendo, me quedaron muchas amistades allá, me quedó mi novio allá, a larga distancia. ¿Me quedó? ¿Cómo estás diciendo? Me quedó. Me quedé, me lo olvidé. ¿Pero no vuelve? Y pasa que él es inglés. Él es del hemisferio norte. Y estamos trayéndolo a la Argentina. ¿De a poco yo voy? ¿Vino ya? Vino ya cuatro veces. ¿Le gustó? Le re gusta, sí. Tiene que practicar español. ¿Es músico? Es músico, es baterista. Ah, bueno. Bueno, enseguida le conseguimos una banda. Pero por supuesto. Creo que no va a tener problema. ¿Actualmente tocan una banda o no? Sí, tiene un par de bandas allá. Tocan bandas... Tienen una banda, pero son todos ingleses, que se llama The Brit Pack. Entonces, hacen todo rock inglés, The Brit Pack. Y llenan casamientos, los llaman por un montón de eventos y eso está bueno, les va bien. Escuchame, ¿y le diste escuchar el disco? ¿A él? Sí. Sí, sí. A él le gustó mucho. Él grabó. ¿Él grabó? ¿Batería en todos los temas o en algunos? En bastantes, te diría la mayoría. En bastantes. ¿Le cuesta el español? Entiende un... Entiende, entiende más de lo que habla. Más de lo que habla. O sea que, digo, con las letras o con las canciones no tiene problema. Sí, no, hay varias canciones sobre él que... Ah, sí. Por ejemplo, Flechazo, supongo. No, o sea, es que no. Pero con el título ese... Claro, no. Flechazo es una canción que co-escribí con una cantautora, se llama Wendy Park, que es una americana que viene mucho a Argentina, le encanta la Argentina, es una genia y habla mucho menos español que mi novio. Pero nos juntamos a co-escribir. Después yo hice la versión en español que Flechazo, pero la versión en inglés se llama Clash. Y cuando nos juntamos dijimos, bueno, hablemos de un amor bien pasional, de esos choques fuertes que quedan bien grabados en uno. Entonces fue una canción sobre eso, sobre un amor fogoso. ¿Y cuál es tu perfume favorito? ¡Epa! Bueno... No que te los voy a regalar, simplemente por decirte una canción. Ya pensaste que te iba... Tengo dos. Por mucho tiempo fue el 212 VIP, pero porque me lo regalaron, una de mis mejores amigas es... ¿Por qué el título tiene que ver con eso? Ah, bueno, vos me preguntaste y yo te dije... ¡Qué lindo aquí! Está bien, no, la realidad es que a mí me gusta tal. Mi perfume favorito es una canción que le escribí a un barman, que era muy coqueto. No, actor. Los actores son personas a veces que saben que tienen un buen dominio del lenguaje corporal, ¿no? Y tienen algo como con la mirada y que saben conquistar. Un poco de ficción hay. Un poco de ficción hay. Un poco también de la ficción de que se cree que es así el actor. Está bien, pero está muy bien. Claro. Bueno, y a un barman. ¿Barman de dónde? ¿Antes de conocer a tu novio? Sí, antes de conocer a mi novio, pero era un barman inglés también. Los ingleses. Hay una debilidad y... Bueno, ahora vamos a seguir hablando de este disco, pero vamos a ver un poquito real que se estrena hoy aquí en el Canal de la Música, ¿no? De este álbum y este nuevo videoclip. Sí. ¿Quién fue el director? Catalina Martín se llama, directora. Es una chica que también hace su propia música, si la buscan, hace pop. Y la Cobra Key, que es otra artista que también tiene varios videos muy bien hechos, muy interesantes. Entonces, ella edita también, estudió cine. Entonces, fue muy lindo colaborar con mujeres porque al toque entendieron lo que yo buscaba, entendieron que tenía una estética colorida, pero tranquila, muy yo. Usamos toda ropa mía, usamos a mi gata. Estoy diciendo eso. Usamos la casa de una amiga. Y tiene que ver con real, justamente. Y tiene que ver con real. Real es una historia que cuenta como yo. En el video se muestra que yo estoy dibujando un hombre y alrededor estoy poniendo todas las palabras que yo quiero que ese hombre tenga, ¿no? Entonces, que sea un soñador, que sea una persona sana. Un baterista. Que tenga pasión, no fui tan específica. Pero, y realmente, pues yo lo hice, ese ejercicio. Y esa persona apareció en mi vida. Y yo creo que si uno le pide algo realmente a la vida y lo quiere con... Al universo. Al universo lo quiere con mucho deseo, el universo provee. Genuino. Genuino. Como dice, muy bien. Imperfecto. Nadie es perfecto. Porque dijo, bueno, tampoco quiero un Mr. Perfect artístico. Un Ken. Un actor, no mentira. Escuchame. ¿Y nos interpretás algo? Sí, por supuesto. Bueno, a ver, ¿este es el segundo corte, el que estamos viendo? Del disco es el tercero. ¿Y de videoclip? Tercero. ¿El anterior con Rodrigo? El anterior con Rodrigo es la canción Ahí, que habla de la larga distancia. Sí. Y el primero era... Con Rodrigo y Bravo Díaz, decimos que... Exacto, Rodrigo y Bravo Díaz. Que ese video está girando aquí en el canal de la música. Exacto. Por eso. ¿Y que Rodrigo participó? Rodrigo participó, un amoroso, yo te digo cómo participó. No, Rodrigo es vecino mío de edificio. Rodrigo ahora está de viaje. Rodrigo y Bravo Díaz, el actor, estuvo presentando para Solo Film Música en España, una película hace muy poquito. Exacto. Y ahora estaba en México grabando, un tipo que viaja mucho. Le digo, ¿viste viajando? ¿Sabes que me cansa mucho? Me dice, ¿es vecino tuyo? Es vecino mío, sí. Yo lo veo a veces por los pasillos del edificio. Músico también, Rodrigo. Músico, un gran guitarrista, tiene mucho talento. Y tocó conmigo en un par de oportunidades. Pero yo, él no sabía quién era yo, obviamente. ¿Y le dijiste? Y le dejé una carta abajo de la puerta. Y le dije, yo soy, no hago estas cosas bizarras, pero la verdad que estoy buscando un galán para mi próximo video. Me encantaría si te sumás. Y divino, se arreprendió. ¿Le pusiste? ¿Ando buscando un galán le pusiste? Sí, galán le puse. Y bizarro también, fueron muchas palabras. Bien, ¿qué te dijo? ¿Galán no soy? No, ¿sabes qué me dijo? ¿Sabes qué? Pensé que era mi vecina. Porque mi vecina vive mandándome cartas de quejas. Porque yo toco la guitarra y quiere que me calle. Así que qué bueno que me hagas eso. ¿Y por qué era el ideal para este video? Yo estaba buscando a alguien que lo ves y te genera visualmente como caramelo visual. Y yo no lo conocía personalmente. La sorpresa fue para mí encontrarme con una persona espectacular. Es un tipo muy humilde. ¿Cómo no hiciste? Y fue divertido para mí todo el proceso de actuación con él. Nos juntamos un par de veces para que me dé unos tips. Estuve bailando. Me animé a todas estas cosas que antes no había hecho. Que algunas te digo acertadas, otras no lo sé. Por ahí hay cosas que no repetiría. Pero fue una buena experiencia. Y la verdad que conocer a un artista como Rodrigo, que ya está un poco más metido en el mundo del espectáculo. Estuvo genial. Además lo loco es que mi sueño frustrado es de ser actriz. No sé si frustrado, pero bueno. Y el sueño de él era ser músico. Él me decía, yo quería estudiar en Berklee. Yo quería ir a estudiar a Estados Unidos como hiciste voz. Él es fanático de la Les Paul, de todas las guitarras. Él es fanático malo. Sí, sí. Le gusta el blues mucho. Le gusta mucho el blues. Muchísimo. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué le gusta a esta señorita. Yo recuerdo que en aquella oportunidad, en el primer álbum, hizo Titanium. Ay, sí. Y te olvidaste que no... No, yo te dije, ¿qué dices eso? Bueno, ahora vamos a hablar de la parte en inglés de este álbum. Pero quiero algo que... En español. En español, que sea de este álbum, por ejemplo, El Próximo Corte. Que ya sabés cuál es. Ah, El Próximo Corte. Sabés que todavía no decidí cuál es. No lo piensas, Amelia, como la prensa me diciendo... Ah, porque yo dije, ¿puedo tocar? No, no. No, no decidí del todo cuál es. Sí. Pero voy a tocar el que podría ser, El Próximo Corte. A ver. O sea, después de verdad, ¿no? Feliz. A veces siento que sigo soñando y llegaré. A veces siento que sigo trabajando y llegaré. Mariposas del deseo entran sin pedir permiso. A veces siento que sigo cantando y llegaré. A veces siento que la ficha decidió caer al revés. Si el universo escucha, si no pide de verdad, de paz. Si lo guardo adentro, me quemará. Salir. Interactuar con este mundo y sonreír. No hay persona que no quiera, persona que no quiera salir. Interactuar con este mundo y sonreír. No hay persona que no quiera, persona que no quiera ser feliz. Muy bien. No hay persona que no quiera ser feliz. Pero veo que te animaste todo en las fotos también. ¿Viste? Sí, sí. Mirá qué lindo arte. ¿Quién lo hizo? Julia Pisati y Julieta Marsusiak. Nunca me sale el apellido de Julieta. Difícil. Pero dos Julis. Juli hizo la fotografía. Julia Pisati la pueden encontrar en Facebook. Y Juli MZK es la diseñadora gráfica que hizo todas las pedaces y el librito. Así que quisimos jugar con los colores primarios. Mirá qué lindo esto. Una cosa medio barjol. Sí. Es muy divertido. Me teñí de rubio. Que no sé, ahora estoy medio volviendo a mi color original, que es este. No se nota. Uno va probando cosas, está bueno. Muy bien. Me divertí mucho haciéndolo, la verdad. Se va a presentar el viernes 21, ¿no? ¿Viernes 21? En el de teatro. Sí. Este disco tuvo invitados, aparte de Wendy y tu novio. Sí, bueno, Alfredo Totti y Pablo Guillot, que produjeron, también estuvieron tocando. Guille Kutman y también tuvimos a Marcelo Predacino, que toca con Abel Pintos. Tuvimos a gente también de Estados Unidos, que toca conmigo cuando yo voy para allá. ¿Quién más? Y bueno, sí, hubo un poco de todo, un popurrí de gente, además de mi banda. ¿Invitarías a algún artista nacional en tu próximo álbum? Ay, yo me encantaría. Me encantaría. ¿Hubo tentativa para este con alguno y que no se dio? La única tentativa que hubo para este disco, que al final no se dio, era Patti Cantú, no es nacional. No es nacional. Pero Patti Cantú es mexicana y estuve charlando con ella un poco. No sé, terminó dando por un tema de tiempos. Pero nacional, yo quería probar con Abel Pintos, considerando que Nico Guerrieri trabaja con él, trabajó con él, pero también Abel tiene complicaciones. Una agenda. Axel me encantaría. Pero iría por ese lado, digo. Yo creo que sí, después pienso en artistas independientes. Por ejemplo, colegas, amigas, por ahí trabajar con alguien como Polis Alustro, que estamos creciendo las dos. Como Sol Mianovic, estaría bueno una colaboración así femenina, mostrar el poder femenino. Por ahí con Cata Martín o La Cobra Key, que son estas chicas también que hacen música. Sí, hay varias ideas ahí y habría que ver qué sale del disco, qué viene, qué tipo de colaboración. No va a haber invitados en el NED, en el teatro. En el NED hay invitados, sí. Tenemos... ¿Cantantes? Sí, telonera es una grosa, se llama Thais Albarenga, se viene desde Río de Janeiro especialmente. Era una de mis mejores amigas cuando yo vivía en Madrid. ¿Se era una más amiga tuya? No, sí. Sigue siendo, es que no la veo hace cuatro años. Era una de mis mejores amigas. Sí, sí, no, la maté. No, no, Thais se aterriza el lunes y va a estar el viernes como telonera y como invitada, así que es como de lujo. Si vienen el 21 de agosto, estén puntuales que a las 21 de agosto Thais abre el show. Y después tenemos un grupo de Yembe a cargo de Juan Ortiz, que da clases de Yembe en el bajo, ahí en zona norte. Y después mi hermano va a tocar percusión, que es una linda sorpresa. Y qué más, si tenemos a Patricio Villarejo en el cello. Tenemos algunos vientos. Pero invitados a Si Estrella intenté y también, difícil. Bueno, no se sabe, falta todavía. No se sabe. Alguna sorpresa. Alguna sorpresa para hacérmela. Van a sacar un nuevo corte, supongo, ese que acabas de contar recién. Sí, está feliz como opción, después de Real, que es una balada, traer un tema un poco más. Y te animarías a ir a presentarlo afuera, este álbum, a Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, justo ahora estoy armando un show en Nueva York, justo después del ND. A ver si sale, como para presentarlo de una manera tranquila, un lugar se llama Rockwood, que es muy lindo. Y me encantaría el año que viene. ¿Estuviste con el álbum anterior tocando también? Sí, en el álbum anterior hicimos una gira por Inglaterra, por Alemania, Holanda. ¿Y cómo es el público para el cual presentás? ¿Hay una comunidad? Digo, sí, por supuesto que hay comunidad latina. Por supuesto, bueno, yo te digo, en mi experiencia, depende mucho, en todo el mundo es igual, depende mucho de qué tipo de público uno apela o qué tipo de música escucha el público de uno, ¿no? Y, por ejemplo, me pasó en Colonia, Alemania, que era un grupo de todos universitarios, y de toda gente joven, entre los 18 y los 27. Y, aunque no entendían el español, les encantaba y vendí un montón de seguidores. Las músicas universales. Por ejemplo, en Colombia, en Bogotá también, un show de toda gente entre 20 y 40, y se reprendieron, tanto en inglés como en español. Bueno, acá en Buenos Aires también me pasa de tener shows, pero los públicos son muy variados en todo el mundo. La verdad que no tiene... Para mí los seres humanos somos como... Vamos a un show de música un poco a lo mismo en todos lados, más allá de los géneros, más allá de los gustos. Obviamente, he notado que en públicos más rockeros, o más yaceros, por ahí me voy adaptando un poco a... ¿Y este álbum qué es? ¿Más qué? ¡Qué pregunta! Yo, a mí me gusta decir que es el género canción. Para mí es pop, pero yo lo defino más como canción lo que yo hago, como cantautor. Está bien, pero ¿qué predomina, por ejemplo? Y predomina el pop, sí. Hay algunas influencias del rock, hay algunas influencias del candombe, pero sí, predomina lo que es pop, que es un término muy amplio, pero hay influencias de lo que es el indie, lo que se le dice al indie. El folk también. El disco anterior tenía mucho folk. ¿Vinieron los temas en inglés primero o en castellano? En realidad, todo mezclado y variado. ¿Cómo compones? ¿El inglés o en español? Compongo en ambos. El inglés es un idioma que sigo hablando todos los días, por el contacto que mantengo con ciertas personas en mi vida. Entonces, tengo la cabeza dividida. Yo soy argentina, nací acá, hablo mi idioma, y es el que tengo, obviamente, mi lengua materna. Pero el inglés, hay una parte que sigue ahí prendida, que me habla. Y hay frases que a veces salen en inglés. Y, bueno, digo, bueno, no lo voy a negar, porque me han dicho mucho, no cantes en inglés, no cantes en inglés, estás en Argentina. Y sale, a veces todavía me sale. Entonces hay una canción nueva que estoy componiendo que habla de eso, justamente. ¿Es bilingüe? La estaba practicando. No, es en castellano. Y, sí, si querés, se las mostraré cuando esté cocinadita. Seguramente. La cita es, entonces, el viernes 21, en el Teatro Paraguay 918, Paraguay Suipacha. Ya están a la venta las entradas. Después del ND. Sí, ¿qué se viene? Vamos a estar tocando en el interior. Vamos a ir a... ¿A dónde? Vamos a ir a Córdoba, a Rosario, a Little Lab, a Río Cuarto, a Mendoza. Sí. Y estoy tratando de ver si voy a Tucumán también. Tengo mucha familia en Tucumán. Y a Mar del Plata. Así que, varias cositas. De acá a fin de año hay bastante por hacer, pero hay un Facebook y una página, ¿no? En Facebook ponemos todo. En mi página, siluinamoreno.com, están las links, si bajan, están los links a las redes. Y Twitter, Instagram, Instagram, YouTube, todo está ahí. Todo lo que tiene que ver. Bueno, pero yo quiero ir cerrando, pero con un tema. Sí, por supuesto. Pero no del video. Quiero algo, porque el video lo vamos a ver siempre. Claro, claro, claro. Bien. ¿Algo en inglés de este disco? Sí, sí. Bueno, Favourite Perfume, ya que la mencionaste. Bueno. Cuando toqué en Boris, se subió Rodrigo. Tengo una anécdota graciosa. Si puedo, la puedo dar. Lago, lago. Cuando tocamos en Boris con Rodrigo, tengo un amigo que estaba... ¿Estaba invitado, Rodrigo? Estaba invitado. Tenía su electric anista. ¿Cuándo fue esto? Esto fue en noviembre del año pasado. Tenía su guitarra lista para hacer Favourite Perfume y hacer un solito. Y tengo un amigo que estaba en el baño. Y me contó que cuando yo dije, bueno, y ahora Rodrigo Virau Díaz, que una chica salió al baño, pero que casi se tropieza y se cae de la desesperación de llegar al escenario a verlo. Muy gracioso. Así que nada. Un chico muy hermoso. Bien. Un chico muy hermoso. 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 Increíble, ¿cómo te divertís cuando cantás? Sí, muchas gracias. La pasás muy bien. La súper talentosa, esta señorita que tiene mucho talento de verdad y ese caño que no sabemos dónde sale. Pero bueno, de algún lado sale. Les quiero contar e informar muy bien que el 21 de agosto, como contábamos, pero que las entradas están por Platea Net o telefónicamente al 5236-3000 o en la boletería del NDE. Exacto. Así que la van a ver a ella. ¿Vas a estar con la acústica o eléctrica? Todo. Ah, todo, sí, las dos. Las dos y voy a tocar sola y voy a tocar con 11 músicos a la vez. Así que va a haber una cosa variada ahí del sonido. Muy bien. Bueno, si está el video antes de comenzar la gira, que te pegués una vuelta por acá. Ah, me encantaría, sí. Lo veo difícil, pero bueno, podría ser. Y si no, que en algún momento vengas nuevamente porque es un placer escucharte y tenerte acá en vivo. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, Silví. Con ustedes, Silvina Moreno.